Vale, haz una más con este que se llama bonita Esto duele, no me odio Una, una más, una más Pero así o más de lado Ahí ¿Le doy? Ven ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Nuevo vídeo y hoy he vuelto a engañar A mi querida Patricia, vente para acá que si no te enfoca Pues estoy helada, estoy calenta La he vuelto a engañar hoy, no pasa nada, es tal natural como debe ser Vamos a entrenar, vamos a hacer un entrenamiento de glúteo Y nada, la presentación ahora lo explico yo solo Pero era peor que diera sola Pues nada, que hoy os van a quemar el culo Para las que estéis siempre preguntando ¿Qué hago de glúteo? ¿Qué hago de piernas? ¿Qué hago de tal? Pues va a ir haciendo pequeños vídeos de diferentes partes Vamos a explicarlo Bueno, como ya hemos hecho la presentación He dejado a Patricia calentando un poquito Porque vamos a... ¿Qué? ¿Vale? ¿Estoy pinado eso? Ni lo sé Vale Bueno, he dejado... Ojo Un segundito Peluquería y maquillaje Peluquería, que tenéis aquí un poquito de caspa Ah, bueno Gracias Bueno, ahora sí que sí, se va a ir a calentar, Patricia Entonces, os traigo un nuevo vídeo para que podáis hacer un entrenamiento de glúteo En casa, en cualquier momento, sin ir al gimnasio y sin material ¿Vale? Más que un entrenamiento lo que os voy a explicar son ejercicios que suelen ser muy típicos tal vez Que muchas conocéis y muchas no, pero a lo mejor hacéis mal o a lo mejor solo hacéis uno o no se os ha ocurrido Entonces, bueno, yo de esta manera os lo quiero explicar pues para que tanto la que sabe como la que no Pues pueda aprender un poquito y pueda empezar a trabajar, aunque sea en casa, el glúteo de una forma sencilla Y que poco a poco, cuanto más entrenéis, vais a ver que vais a notar más las sensaciones Al poder controlar más el músculo del glúteo, por así decirlo ¿Vale? Entonces, como todo entrenamiento, cuanto más se repita, cuanto más desarrolles esa zona Más fácil será de apretar y más fácil será de notarlo ¿Vale? Entonces, vamos a explicar varios ejercicios Os los voy a poner todos seguidos para que veáis un poco cómo funcionan con alguna corrección de la postura Cómo deberíais hacer para notarlo más o para notarlo menos Y os voy a dar unas pautas de entrenamiento para que podáis hacerlo con todos estos ejercicios ¿Vale? Obviamente, siempre será mejor para trabajar el glúteo ir a un gimnasio y meter cargas con peso Hacer sentadillas profundas, hacer zancadas hacia atrás con peso, meter un gimnasio con peso Pero, en caso de que no os guste el gimnasio, en caso de que no tengáis tiempo, no queráis o no podáis ir al gimnasio Siempre, siempre será bueno, aunque sea trabajar esto en casa, ¿vale? Es una forma muy sencilla y poquito a poco, ya que viene el veranito, pues que podamos empezar a darle caña ¿Vale? Es muy fácil, podéis hacer tantas series como queráis Podéis hacer tantas repeticiones como queráis Yo, de momento, os recomendaría que a lo mejor hagáis cada ejercicio de uno en uno Y que hagáis de unas 10 a 15 repeticiones por pierna Es decir, del primer ejercicio que vais a ver, que sería una abducción con una patada Que hagamos, por ejemplo, 10 con una pierna, hagamos 10 con la otra Y hacemos un pequeño descanso Un descanso de 30 segundos, de un minuto, dependiendo de cada una Y cada uno, oye, que a lo mejor hay alguien que quiere trabajar esto también Algún chico, obviamente, tenemos que entrenar todo el cuerpo Un pequeño descanso y si estás bien, vuelvas a repetirlo, por ejemplo, 3 series ¿Vale? Te haces otra, vuelves a descansar un poquito y te haces una más Una vez completada esta serie, volveríamos a hacer el descanso de 30 segundos o minuto Y pasamos al siguiente ejercicio Vamos así, uno tras otro, hasta completar, por ejemplo, lo que sería nuestra rutina Espérate al día siguiente, mira a ver si tienes agujetas Si has notado el glúteo, si no, si es una cosa que te duele, que notas agujetas Deja descansar el cuerpo hasta que no notes molestias y vuelve a hacerlo otra vez Si te ha costado, repite esta misma metodología Si te ha parecido un poquito flojo, añade más repeticiones, ¿vale? Obviamente, como todos los entrenamientos, lo suyo es acompañarlo de una buena alimentación Eso ya lo sabéis, he subido bastantes vídeos en el JM Warriors Nuestro a operación bikini o como lo queráis llamar Con consejos nutricionales de cómo ir perdiendo peso de una forma sencilla Simplemente cambiando pequeños hábitos, ¿vale? Entonces, sabéis que es básico para notar cambios más rápidos Para ganar más masa muscular, para perder más grasa Entonces, importantísimo, obviamente, que empecéis a hacer pequeños cambios en vuestra alimentación Y a cuidaros un poquito más Y lo que os digo, una rutina para que hagáis todos los días que podáis Y empecéis a trabajar la que no haga nada Si solamente estás haciendo cardio Si eres una persona que solo sale a caminar o que va al gimnasio Solamente hacer clases colectivas o cosas así Pues una vez que termines ese ejercicio Añade esta rutina a tu día Y así por lo menos empezarás a trabajar fuerza Y podrás tonificar y endurecer el glúteo Vamos con el primer ejercicio Una patada de glúteo, ¿vale? Con abducción, es decir, abriendo hacia arriba Lo importante, como estáis viendo, es que Cuando subo la pierna y estiro la rodilla Al volver, sigo manteniendo la rodilla alta Ahí es el punto clave para que trabaje bien el glúteo Eso es, arriba, vuelvo a la rodilla, al pecho y bajo Eso es, sigue Vamos con otro ejercicio un poquito más aeróbico también y explosivo Lo importante es siempre mantener la tensión en el cuádricef Y al saltar igual, siempre mantenemos la tensión Subo, tiro fuerte con la pierna, salto y mantengo la tensión bajando siempre al máximo Y abajo, eso es, siempre rebotando todo lo que puedas hasta abajo Ahí es donde más trabaja el glúteo Siguiente, seguimos trabajando glúteo ¿Vale? Importante tener la pierna estirada Y al subir, pues intentar apretar lo máximo posible el glúteo Es un ejercicio que podréis hacer más repeticiones Así que hay que aguantar el tirón Podemos hacer una variación solamente haciendo el rebote en la parte final del movimiento ¿Vale? Manteniendo la tensión casi constantemente en el glúteo Otra variación sería con la rodilla flexionada ¿Vale? Haciendo el recorrido completo hasta el pecho Más o menos, metiéndola hacia dentro y arriba fuerte apretando Y la variación sería hacer rebotes igual que antes arriba Todo el rato manteniendo la tensión en el glúteo Eso es Ya sabéis, después de cada entrenamiento Lo suyo es que estiréis un poquito la espalda Porque a lo mejor habéis notado un poco de tensión en la zona lumbar Al haber estado todo el rato trabajando glúteo, sacando culo ¿Vale? Entonces, eso es, estirar siempre un poquito Estirar la espalda, los hombros, zona lumbar, estira glúteo Y ya está Bueno, y estos son ejercicios que podréis hacer Se está comiendo Que podréis hacer varias veces a la semana No os voy a marcar lo que sería el entrenamiento Sino que vosotras seáis quienes marquéis Cuántas repeticiones podéis hacer Cuántas series podéis hacer Simplemente coge estos ejercicios Y hazlo pues hasta que te queme bien, bien, bien el glúteo Yo normalmente hago, por si sirve de ayuda O sea, tres series De 10, son poquitas A lo mejor 10-12 mínimo Máximo, pues a lo mejor 15 La de subir la pierna Por ejemplo, la de subir pierna estirada Esa podéis hacer fácilmente 20 Porque es más fácil Es una rutina que podéis hacer en casa Ya estáis viendo Es muy sencilla No necesitas material Simplemente puedes estar en el suelo y darle caña Aguantar todo lo que puedas Apretar siempre Hay que intentar apretar y sentir el glúteo Y ya está Y siempre fuertes Y siempre fuertes, eso siempre Bien trabajado, ¿eh? Así que nada Que os pongáis a ello Que es que al final estas cosas son gratis Y se pueden hacer en casa O sea, la excusa ya es No hay excusas Y además media hora, ¿eh? Tampoco necesitas Claro, media hora o 15 minutos O 10 o 35 Lo que sea La cosa es hacerlo Y la cosa es que si no tienes agujetas Y al día siguiente te apetece hacerlo Vuelve a hacerlo Porque cuanto más trabajo hagas, mejor Y si te acostumbras Cuando empiezas a notar cambios Aunque sea solamente Con sentirte bien Ya no te digo cambios físicos Sino mentalmente Que es un rato en el que estás contigo misma O contigo mismo Al final es ahí yo creo Que cuando empiezas a dar el paso Al momento de motivación Y cuando tienes motivación Coges una rutina Y al final el cuerpo se acostumbra Y eres tú la que necesita más Y pide más Así que esto es una buena rutina Para que incluyáis en la vuestra Del día a día O si no entrenáis Que podáis hacer algo en casa Sin material y sin ir a ningún lado Por cierto, el conjuntito Por si no le preguntáis a él Que mirad que bonito que es Es precioso Bueno, os lo va a dejar el que es su canal Hay un link abajo, ¿vale? Por si os gusta Porque a lo mejor me preguntáis Lo típico, ¿no? Y la verdad que es muy guapo Es muy bonito A ver, date un pan a pasarlelita Vamos a verlo Es muy bonito, la verdad Hay tres variantes Además me parece que es la misma malla Pero la goma, ¿veis? Aquí viene así como con este piquito Y ahí me parece tres diferentes Y son muy guay De la espalda Y sobre todo lo de la parte de pecho Que te vale para irte un día a la montaña, por ejemplo Bien bonito Muy bien, Patricienta Gracias por todo Un beso Chao Bueno, y nada más Simplemente deciros que si os ha gustado este vídeo Si no lo conocías O te ha ayudado un poquito Pues a mejorar un poquito la técnica Porque son ejercicios que a lo mejor ya conocías Puede ser Pues nada Déjamelo en comentarios Házmelo saber Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete Para estar al día Y ver todos los entrenamientos Que voy a ir subiendo Que el domingo Voy a subir otro completo De trabajo de pierna De glúteo De abdominales Con todos los tiempos O sea, un entreno completo Para que lo hagas a la vez que yo Y que Patric En YouTube Para que lo hagas a la vez que estás viéndolo Entonces Si te ha gustado Lo he dicho Dame un me gusta Eso me ayuda mucho a saber Pues que te está gustando el contenido Que te parece interesante Y a mí me anima a seguir haciéndolo Y suscríbete si te apetece Y si no, pues no Mi Instagram es Este de aquí también Siempre lo digo Porque ahí subo siempre Mi dieta, rutinas Estoy siempre pues motivando Un poquito a la gente Viviendo mi día a día Y lo mismo Si te apetece seguirme Pues ese es mi Instagram Nada más Guerreros y guerreras Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Perfecto